Mis palabras son humildes y me encanta una oración En un besoño te entrego alma y vida y corazón En un besoño te entrego alma y vida y corazón Soy el hombre más humilde que no te han hecho riquezas Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobrezas Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobrezas Madrecita de mi vida no te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Madrecita de mi vida no te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Madrecita de mi vida no te doy mi corazón Madrecita de mi vida no te doy mi corazón